Hola, soy el Dr. Alexis Lodiani y les quiero continuar platicando un poco de sueño. Y estos son mis mejores tips para dormir mejor. Y por donde voy a empezar es básicamente en el cuarto, en nuestra habitación, cómo debemos de dormir. Muy importante que nuestro cerebro, nuestro núcleo supraqueasmático, registre la oscuridad. En ese núcleo es donde llevamos todos nuestros ciclos circadianos, digamos es el cronómetro, el reloj, que nos conecta con la tierra. Y se rige a través de la luz y la oscuridad. Si en nuestro cuarto tenemos luz, no se activa y no secreta melatonina. Y la melatonina es una hormona que nos empieza a inducir el sueño, que luego se transforma en serotonina y nos hace dormir mejor. Entonces les sugiero blackout por completo, que lo obscurezcan. Si necesitan ponerle duct tape a las cortinas para que no entre luz, háganlo por favor. Silencio. Silencio en esta ciudad es casi imposible de lograr, pero existen unos tapones que cuestan nada y los pueden utilizar. Es cosa de acostumbrarse y van a dormir muchísimo mejor. Los cuartos deben de estar a una temperatura no tanto fría, pero digamos que a baja temperatura. Y lo recomendable, lo que recomiendan los expertos es entre 20 y 23 grados centígrados. Ya lo había platicado, fuera electrónicos, porque interfieren con las ondas que genera el cerebro. Entonces, cuando nos vamos a ir a dormir, hay que agarrar y sacar todo. Si pueden evitar televisión en la cama, todavía su cuerpo se los va a agradecer muchísimo más. ¿En qué dormir? A mí en lo personal me gusta dormir desnudo, porque siento que esa es la manera en la que circula mejor mi sangre, mi piel descansa, me quito todo. Pero eso soy yo. Si les gusta dormir vestidos, lo ideal es dormir en algodón. Tanto sábanas como pijamas de algodón. Ahora, ¿qué posiciones? Que luego voy a hacer un video de posiciones ya con alguien para ejemplificarlo. Pero la manera adecuada de dormir es boca arriba o de lado, cuidando que la columna siempre se mantenga en línea recta, respetándolo. Si tenemos relojes en el cuarto y todo el tiempo estamos volteando a ver, uh, ya me quedan dos horas, ya me queda una hora y estás despierto, eso todavía genera más ansiedad y duermes mucho menos. Entonces, fuera relojes del cuarto. Y la cama, señores, señoritas, la cama solo es para dormir y para tener relaciones. No es para pensar, no es para ver la tele, no es para trabajar, no es para leer, no es para amarrarse en los zapatos, no es para hacer nada en lo absoluto. Tenemos que acostumbrar nuestro cerebro, que nuestro cerebro funciona como una computadora, la tenemos que programar para que cuando toque cama sepa que es hora de dormir. ¿Ok? Ahora, ¿qué hábitos podemos hacer? Tenemos que generar un ritual, ¿sí? Al principio que tenemos insomnio, lo más probable es que de repente, o sea, no tenemos una organización, no tenemos claro a qué hora nos vamos a dormir, por qué nos vamos a dormir. Simplemente llega una hora, decimos ya estoy cansado, te metes a la cama. No, tenemos que programar nuestro cerebro. Y para ello hay que hacer un ritual. Así como cuando eras chiquito y te ponían la pijama, bueno, te bañaban, te ponían la pijama, te daban de cenar, te leían un cuento, te metían a la cama y te dormías. Tu cerebro se estaba preparando para dormirse. Nosotros como adultos tenemos que hacer lo mismo. Igual no tenemos que leer un cuento, o si nos gusta así, pero empezamos con nuestro ritual. Nos podemos bañar o no, nos lavamos los dientes, meditamos un rato, podemos leer, y luego meternos a la cama, apagar las luces, respirar profundo y quedarnos dormidos. ¿Ok? Hay que generar un ritual. No hay que tomar mucha agua antes de dormirnos, porque si no nos vamos a despertar a hacer pipí. No hay manera de evitarlo. Ahora, yo lo que hago es que pongo un despertador para empezar mi ritual. A las 10 suena mi despertador y empiezo mi ritual para a las 10 y media tener las luces apagadas y dormir. ¿Que no lo hago diario? No. Lo hago 6 veces a la semana cuando estoy entrenando y cuando necesito enfoque. Porque no hay mejor manera de agarrar enfoque empezando por el sueño. Porque vamos a estar descansados, nos vamos a sentir frescos, nuestra mente va a estar clara, somos mucho más ágiles mentalmente y físicamente. Entonces, es un súper pilar de la salud, del dormir. Nos lo decían nuestras abuelitas, toda la vida bisabuelitas, pero es real. Y científicamente hay muchísimos documentos que avalan lo que decían ellas. Electrónicos fuera. Si tienes sobrepeso o tienes obesidad, hay que dormir del lado derecho. ¿Por qué? Porque generalmente el hígado, que se encuentra del lado derecho cuando tienes sobrepeso u obesidad, está crecido. Si dormimos del lado izquierdo, va a generar presión sobre el corazón y por reflejo va a generar taquicardia. Entonces, hay que dormir del lado derecho. No cenar antes, o sea, periodos muy cortos antes de irnos a dormir. Yo diría que 2, 3 horas sería lo ideal. Cenar a las 7 de la noche y nos estamos durmiendo a las 10, 10 y media. Entonces, 3 horas para que haya digestión y que no nos acostemos y estemos secretando todos los jugos gástricos y que haya reflujo gastroesofágico. Y obviamente eso no nos va a permitir dormir. Igual todo el proceso digestivo, la secreción de insulina y luego por ende cortisol. Muy importante tomar calcio, magnesio, potasio y vitamina B. Eso nos relaja muchísimo. Dejan que nuestro organismo entre en un estado, digamos, casi zen y que nos durmamos. Si necesitamos algo que nos ayude, ya había platicado que del insomnio tenemos de inducción, es decir, para empezar a dormir y de mantenimiento. A mí me gusta de inducción la valeriana. Me funciona muy bien, es natural, es una planta, te puedes tomar en té. Hay otro té que se llama Cietazares que también te relaja bastante. Y la melatonina, que es una hormona que la puedes utilizar exógena, que es el cerebro la secreta, mientras te vas acostumbrando. Te la tomas y va a hacer que duermas continuo. Ahora, si tienes sueño durante el día, es bastante beneficioso tomarte una siesta. ¿Por qué? Porque en esa siesta nos vamos a relajar y vamos a bajar nuestros niveles de cortisol. Recuerden que el cortisol hace que acumulemos grasa, igual que la insulina. Entonces queremos tener esas dos hormonas bajas durante el día. Espero les sirvan estos tips. Espero los apliquen. Que duerman bonito, que sueñen bonito. Y nos vemos para el próximo video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus conocidos, gente querida. Que estén muy bien. Doctor Alexis Lodillani.